Música Simple, sencilla, rima de amor Sentimientos blancos tan puros del corazón Pues te adoro y esto no cambiará La tristeza al tiempo lo hará volar Las campanas del cielo ya sonarán A tu espalda un ángel siempre estará En tu oído un hombre te cantará Estoy queriéndote, idolatrándote Sabes amándote, pues extrañándote Es la palabra exacta Tu lindo nombre a mi me impacta Compacta, dejaste mi vida Pues solo me envolví en esta mentira Pues ya que importa si no me pelas Y hundido me quedé con esta pena Linda niña, sonrisa de diamantes No te vayas, pues solo quiero amarte Un segundo no te dejo de pensarte Solo sueño en poder acariciarte Besarte a la hora del ocaso Lamentablemente tu nunca me hiciste caso Ni al caso, despacio van cerrando las heridas Me duele saber que tu nunca serás mía Siento que me falta el aire cuando no te veo Solo espero el día para volver al encuentro Luchando contra viento y marea por lo nuestro Respeto, te lo has ganado a la primera Pues te di cuenta, tú eras la princesa Que cuando no te veo, pues me ganas la tristeza Azúcar que me dulce en esta vida que es de penas ¿Por qué no vienes a mi lado? ¿Por qué no te esperas? Contesa de mi reino, eres lo que me interesa Morena de mi vida, vuelve loco con tu sonrisa A prisa, no tardes en volverme desespera Espero un mismo día de una fecha a misma hora Por verte nuevamente a mi es lo que nada te importa Aborta el viaje por los sueños a mi lado Le dame tu calor que me encuentro muy desolado Ahogado, pisado por no ser lo que Dios quiere Me cortaron las alas sin siquiera conocerme Comprende, pinta de diablo, alma de ángel Son buenos sentimientos que te quiero, no te espantes Escúchame, aquí todo sigue igual Mírame, no es lo mismo si no estás Siente, lo que yo siento por ti Intenta, pensar un poquito en mí Escúchame, aquí todo sigue igual Mírame, no es lo mismo si no estás Siente, lo que yo siento por ti Intenta, pensar un poquito en mí Y que hoy sin conocerte ya te puedo entregar todo Que un mes de conocerte y por amor me he revolcado Está en el lodo Ahogado en el alcohol porque ahora me encuentro muy solo Quisiera estar contigo pero ya he pisado el fondo Estando ante todos y este amor yo no lo escondo Esa linda sonrisa quisiera que fuera mía Contarte los lunares uno a uno con mis besos Que cuando yo te vea me tiemblen hasta los huesos Curarte las heridas con estos fuertes abrazos A ser indestructibles como siempre nuestros lazos Aunque este rapero tú nunca le hicieras caso Quisiera estar contigo cuando llegue aquel ocaso Alguien un día me dijo que este amor era del paso Eso es una mentira pues sin ti yo no descanso Déjame amarte, quiero abrazarte Espero el día para volver a besarte En mi mente solamente hay tristeza Pues ya sabes tu nombre no sale de mi cabeza Que estresa cuando no estás conmigo Quisiera ahora ser más que solamente un amigo Contigo no hay nada malo Pues ya te he dicho Que solamente de una siempre estar enamorado Que esa dulzura en mi corazón Como una daga se ha clavado Atado, atados todo este tiempo Mis sentimientos siempre los llevo aquí dentro Pues yo soy muy cobarde No te digo lo que siento Pues temo que lo que hables solo se lo lleve el viento Pienso que si me acerco tú me juzgues por violento Por lo que habla la gente dicen que yo no lo intento Acercarme a tu vida aunque solo sea un momento Corre rápido el tiempo cuando no estás a mi lado Te esperaré el tiempo que tú creas necesario Solo te pido algo no me dejes esperando Ando en la nada caminando No he encontrado respuestas pero seguiré buscando Ese amor que es imposible con ansias voy a esperarlo Cada noche cuando duermo entro en coma Yo solamente sueño con la niña que me doma Esa mujer quiero que sea mi esposa No me respondes claro esa hermosa rosa Usando nuestros cuerpos Hacerte más de mil caricias con mis versos Llevarte al cielo con mis besos Es el momento que yo espero Es el momento que yo quiero Te quiero, te adoro, te imploro Siempre vas a ser mi tesoro Porque si eres un amor imposible me enamoro Realiza, en este momento yo me encuentro en sala de espera Mi amor sabes que tú me interesas Siempre estás y estarás en mi cabeza Sabes que te quiero demasiado He sufrido en el fluido cuando no estás a mi lado En mi corazón palpita de las dos hasta las cuatro Navegando por las calles desahuciado Sufriendo como alma en plena por este amor que he creado Criado en estos sueños tan bonitos De los que yo me acuerdo, recuerdo y suspiro Le pido a Dios que ilumine caminos Para poder pasar por ellos siempre y cuando sea contigo Escúchame, aquí todo sigue igual Mírame, no es lo mismo si no estás Siente, lo que yo siento por ti Intenta, pensar un poquito en mí Escúchame, aquí todo sigue igual Mírame, no es lo mismo si no estás Siente, lo que yo siento por ti Intenta, pensar un poquito en mí No es lo mismo si no estás Gracias por ver el video.